Buenos días, Capitán Flores, procede. Buenos días, soy Sáenz de Puerto de Batalla. Procedo a redacción a la aeronave, incluida la acuación aeromática en el corregimiento del planteado por un soldado Eribe Portmina. Enterado la información, procediendo con la tripulación. Sáenz de Puerto de Batalla. Sáenz de Puerto de Batalla.